¡Yuquí! Estamos convencidos que unidos haremos más grande nuestra música unida Swim Music Producciones y Corbolación Musical Viva Estudios Con el cantautor Cajamarquino Willy Correa Con el requinto maravilloso del patróncito Vidal Guamani Gutiérrez Dejaré a todo por ti Mis campos, mis tierras y partiré lejos de aquí Dejaré llorando el jardín Con tus recuerdos yo me partiré lejos de aquí Siempre en el día yo viviré Pensando en tu sonrisa Tienes las estrellas y en las noches Son las que siempre me acompañan Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Me voy Me marcho de aquí Pero mañana volveré Pero mañana volveré Para ti mamita En el cielo Para ti Sarita Chacón Para ti Sarita Chacón Con cariño Dejaré a todo por ti Dejaré a todo por ti Con tus recuerdos Con tus recuerdos yo me partiré Lejos de aquí Siempre en el día Siempre en el día yo viviré Pensando en el día Pensando en tu sonrisa Y en las estrellas y en las noches Son las que siempre me acompañan Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Que no sufra ese corazoncito chiquita linda Hoy me alejo de tu lado Pero me voy con la promesa de volver algún día Para ser felices por siempre A no bajas hoy a paisanita mía Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que mañana yo volveré Es la calidad musical De los profesionales Los hijas del Perú Me voy a bailar para gozar Eso Así Muévete, 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 muévete Con cariño para mi linda tierra Cajamarca Ahí están mis paisitas Florcita Florcita Guamán Davis Fuentes Carmita Fuentes Roberto Fuentes Roberto Fuentes Rosento Fuentes Y como goza Teófilo Fuentes Una vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita De lado a lado De lado a lado De lado a lado De lado a lado Así se baila Con el cantautor Cajamarjino Willy Jorge ¡Gracias!